La decimocuarta legislatura tomó la protesta de ley al cargo de diputado del ciudadano Edgar Gasca Arceo, quien suplirá a Juan Luis Carrillo Soberanis en el Congreso del Estado, luego de que el Pleno Legislativo aprobara su solicitud de licencia temporal. Gasca Arceo se incorporó a las funciones legislativas durante la sesión ordinaria número 7, en donde las diputadas y diputados le dieron la bienvenida y le desearon el mejor de los éxitos. Carrillo Soberanis agradeció la colaboración en equipo de cada uno de los integrantes de la legislatura, quienes con su entrega y dedicación representan la voz de los quintanarruenses en la más alta tribuna del Estado. Por su parte, el diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del Congreso, hizo un reconocimiento a Carrillo Soberanis por el trabajo legislativo realizado durante el tiempo que formó parte de la legislatura, resultados que demuestran la gran capacidad que tienen los jóvenes quintanarruenses para destacar en todos los ámbitos de la vida pública de la entidad.